En el marco de sus declaraciones, afirma que la Dirección de Control de Drogas mantiene en zozobra a su pariente, realizando allanamientos sin autorización previa. Agrega a su nieta no vende drogas. A Dios que yo tengo una muchacha que aquí había un punto de droga, porque no se lo voy a negar, pero el punto de droga se lo llevaron, la muchacha ya tiene esta casa alquilar, la nieta mía, y ellos no me dejan la muchacha en paz. Esta mañana vinieron y se me tiraron, abrieron la puerta, y yo hasta discutí con ellos, les dije que ellos eran abusadores, porque si esa puerta está cerrada, sola, ellos han venido dos veces y la muchacha no está aquí, que porque ellos vienen a abrirme respuesta a la muchacha. Entonces hallaron 1.050 que ella empeñó hasta una lavadora ayer, y para pagar la casa, que ella paga 2.000 pesos a esta casa, que si quieren yo les llevo el hongo. Y vinieron y se metieron, y fueron y me llevaron los 2.000 pesos. Yo les dije a ellos que yo era un abusador, que ellos no pueden meterse, porque ellos saben que por aquí no se vende drogas, ellos sí se vendían, pero ellos pasan por ahí cierta vez, esa gente están abusando de nosotros, que me dejen la muchacha en paz, que me le pongan una orden de alejamiento, porque yo no la puedo tener huyendo. Ellos dicen que le van a poner droga y que la van a meter presa, ahí está ustedes que es una muchacha estudiante. MTN, Joanny Paulino